Con esto cierro. El presidente de la república mandó 20 reformas al Congreso de la Unión. Las mandó el lunes. El lunes fue inhábil. Me bajé a la oficina, imprimí las 20, leí como 18, las estudié, me preparé, hice un draft de cuáles sí voy a favor, cuáles no, y llevo tres días diciendo esta sí por esto, esta no por esto. Bueno, los del PRIAN, el Alito, otro capo, otro bandido, el Marquito y el del PRD, que se me hace que nadie lo, ¿alguien conoce el del PRD? Ese güey que se vaya curazado, aquí nadie lo conoce. Salen al día siguiente y dicen, ni una, no van a pasar esas reformas, el PRIAN se atrinchera, ni una. Y dije, ay canijo, primero, ya las leyeron, ya las estudiaron, una de esas 20, lo que el presidente quiere es que los trenes regresen al Estado. Porque Cedillo se los dio privados. Hoy tenemos tres ultra ricos mexicanos que controlan todos los trenes de México. Y hay uno exactamente, tú sí estás estudiado. Sí, concesionó las vías mexicanas, concesionó a privados que ellos manejen los vagones. Entonces, en todo el mundo están haciendo trenes rápidos, en China, en Corea, en Europa, para que la gente en lugar de carro se mueva en tren. Y aquí los concesionarios dicen, no, pura carga, porque mover gente no es negocio. espérate, el tren es para ayudar a la gente, no para hacerte rico. Entonces, dice el presidente, se los vamos a quitar. ¿Y qué dice el PRIAN? No. Pues les dan lana, entonces, o sea, algo hay ahí. ¿Cómo te niegas a que los trenes regresen al pueblo? Yo estoy bien interesado en hacer el tren rápido México-Monterrey que llega hasta Laredo. Pero el privado no quiere, que me dice, no, yo quiero carga pues de metal, porque ese sí paga en dólares. ¿Qué me va a pagar el Región Montano? Entonces, yo sí quiero los trenes, por eso le dije, a las 12.20 pasas para acordarme, compadre. Y le haces acá el macizo. Bueno, otra que me gusta mucho, prohibir las drogas y los vapes. Todos los días nos quejamos de la inseguridad. la inseguridad está en su tope por las drogas. Eso ya todos los mexicanos lo sabemos. Y hay varias legales. Hoy la ley te dice, no puedes vender, pero sí puedes comprar marihuana. ¡Chido! ¿Y cómo, güey? ¿Pongo ahí una maceta en la casa o qué hago? Incongruencias. Los vapes que yo he visto a primos míos, una iniciativa los prohíbe porque ya demostraron que tienen glicerol que causa lesiones en los pulmones y puede matar. Es más, dice la iniciativa que es mucho más grave el vape que el cigarro. Quienes tengan hijos que fumen vape, hablen con ellos. Yo, la mía está chiquita, pero si tuviera un adolescente, le prohibía esas madres. Y dice el PRIAN, no, pues qué, hay negocio, ¿por qué quieres que se venda? Pues no que quieres arreglar la seguridad, prohíbe las drogas. Así traemos iniciativas de trenes. Hay otra que me gustó mucho también, ya voy a acabar, pero vean lo importante. En México el salario mínimo era de 88 pesos al día. Nada. Si bien te iba al mes 2,600 pesos. Ya logramos en cinco años subirlo de 88 pesos a 300 en la frontera y a 260 en la república. Ya por 30 ya son 7 mil pesos. Mucho mejor que 2 mil. ¿Y qué dice la iniciativa? Ya que quede en la constitución que siempre tiene que estar el salario mínimo arriba de la inflación y el mínimo es el que está ahorita. A favor, pues claro que estamos a favor. Pues si la riqueza de los empresarios es por su gente, ¿y qué dice el PRIAN? ¡Ni madres! ¡Hachis! ¿Por qué, güey? Última. El salario de los policías en México. El promedio de salario de un policía en este país es de menos de 6 mil pesos. Y la ciudadanía les exige que den la vida, que enfrenten cárteles, que se den de balazos por 6 mil. Pues no, o sea, ¿quieres arreglar la seguridad? Págales bien. A los doctores, págales bien. ¿Quieres educación tipo Europa? A los maestros, págales bien. Y ahí está la iniciativa. Pagar maestros, enfermeras, doctores y policías un mínimo de 15 mil mensuales. A favor, señor, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? No es que sea empleado de AMLO, es que está proponiendo cosas que requiere el país. Propone una zoncera o nos hace daño como la refinería, soy el primero en reclamarle. Pero las cosas buenas se tienen que apoyar. Y el PRIAN está obstinado a decir no a todo. Ellos no son contrapeso ni son oposición, son opositodo. Por su culpa está el país como está. Entonces, reflexión final, si ya lo sacamos de Nuevo León, ayúdanme a que ya no regrese. Muchas gracias. Gracias. Todos sus órdenes. Agradecemos el mensaje de Samuel García Sepúlveda, gobernador constitucional del Estado de Nuevo León. Damos por terminado este gran evento anuncio de la construcción del puente La Termolita en el municipio de Santa Catarina. Agradecemos a todas y todos su presencia, seguimos trabajando para la movilidad que siempre debimos tener.